Muy buenas noches, le saluda Gilberto Dorrego, Feliz Navidad. Un asilo en escondido, azotado por más de 100 casos de COVID-19, fue el punto de reunión hoy para decenas de familias que saludaron a sus seres queridos a través de las ventanas del lugar. Milcher Rodríguez, con las imágenes. Muy buenas noches, hablé con algunos familiares de residentes de este centro grupal y obviamente esta no es una de las maneras más tradicionales para realizar visitas. Sin embargo, ellos me dicen estar agradecidos por la vida de sus seres queridos. Desde el exterior, varias familias usaron sus celulares para hacer lo mejor posible esta Navidad y así comunicarse a través de las ventanas de las habitaciones de sus seres queridos que viven en escondido post-acute rehab, lugar que cuenta con al menos 111 pacientes y empleados que se han enfermado con el COVID-19 durante este mes de diciembre. A pesar de que este asilo es el más afectado en todo el condado, este hombre dice que el cuidado a su ser querido aquí es fenomenal. Otros nos dijeron que el número de contagios es preocupante. Entre lágrimas, esta mujer que visitó a su esposo con quien lleva 64 años de casados cuenta lo difícil que es no poder estar físicamente con él en estas fechas. Ella afirma que aún le da gracias a Dios por su pareja de 85 años que está haciendo cuidado aquí y que sigue vivo, aunque solo pueda verlo por 10 minutos al día. Él afortunadamente no está infectado por el virus. Sin embargo, según el Departamento de Salud Pública del Estado, entre el 17 y 24 de diciembre se registraron 33 nuevos casos, dos de ellos siendo de pacientes y 31 de los trabajadores de salud. A pesar de la preocupante cifra de contagios, no se han registrado muertes vinculadas a este asilo. Estaremos pendientes por si terminan solicitando personal adicional para compensar por el que ha sido infectado. Desde Escondido, Michelle Rodríguez, Noticiero Telemundo 20. Gracias, Michelle. Oye, 64 años de matrimonio, eso es un número. Amigos, y las autoridades de salud del condado habían advertido que para la Navidad veríamos cifras de contagios de COVID-19 sin precedentes y así ha sido. En el condado de San Diego reportan hoy 3.006 nuevos casos positivos de coronavirus para un acumulado de 139.961 contagios desde marzo hasta hoy. En cuanto a las hospitalizaciones relacionadas con el virus, hay 27 nuevas y 10 en cuidados intensivos. El número de fallecidos también sigue en ascenso con 20 nuevas muertes para un acumulado de 1.402. Y los votos matrimoniales de Norman y Silvia Mann de amarse en la enfermedad y también en la salud fueron puestos a prueba cuando ambos contrajeron COVID-19 y a sus casi 100 años de edad sobrevivieron al coronavirus. Nuestra reportera Amber Frias tiene su historia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Norman y Silvia ya están de regreso en casa después de pasar una de las épocas más difíciles en su matrimonio. Su hija me cuenta que después de sobrevivir el virus, ellos dicen sentirse mejor que nunca. Cuando Stacy Mann recibió la noticia de que sus papás habían tenido contacto con una persona infectada con el coronavirus, ella sabía que su diagnóstico no era prometedor. I started to worry about them and I thought, wow, this is it, you know. Mann dice que se preocupó mucho. Su padre Norman cumplirá sus 99 años en marzo y mamá Silvia tiene 95. Ambos viven bajo cuidado hospitalario. Norman sufre de Parkinson's y Silvia tiene demencia. Por su estado, le habían permitido visitarlos una vez por semana. En noviembre, mientras ella estaba con ellos, le informaron que uno de los enfermeros a cargo de sus papás había dado positivo al COVID-19. Norman y Silvia fueron sometidos a una prueba de inmediato y como resultado se encontró que ellos también habían sido infectados. Entonces fueron trasladados a una unidad de COVID-19 dentro de un centro especializado de enfermería. Los síntomas de Silvia permanecieron leves, pero Norman tuvo que ser trasladado a un hospital. Por suerte, Mann dice que se recuperó rápidamente. Ambos regresaron a casa tres semanas después. Y el siguiente día, mi padre hizo una orden con Instacart. Mann dice que regresaron sintiéndose mejor que nunca y hasta con hambre. Ahora, Norman y Silvia no estuvieron disponibles para una entrevista, pero su hija me cuenta que ella habla con ellos todos los días y que se sienten muy bien. Reportando para Telemundo 20, Amber Frías. Y la pandemia no ha sido un impedimento para ayudar al prójimo, a quienes en la Navidad reciben con brazos abiertos la ayuda desinteresada. El Salvation Army en ese año continuó con la tradición anual de dar comida en el día de Navidad en tres lugares de San Diego. En esta ocasión, las personas recogían la comida y se la llevaban a casa. El menú incluía pavo, puré de papa, verduras, elote y un pay de calabaza. Aparte de la comida, también darán juguetes a los niños. Una explosión en un edificio residencial de Tijuana dejó a varios heridos y decenas de evacuados. De acuerdo con las autoridades, tres de los afectados sufrieron quemaduras de tercer grado y otro, una cortadura en el pie. El Hospital UCSD confirmó a Telemundo 20 que están atendiendo a tres pacientes en el centro médico a causa de esta explosión. Los bomberos que llegaron al complejo del B de 21 apartamentos, ubicado en la calle Alba Roja, dijeron que la posible causa de la explosión se debió a una acumulación de gas. Estaba dormida, cuando escuché la explosión, todo me cayó encima, me levanté corriendo. Lo que determina bomberos es que tuvimos una acumulación de gas en el segundo nivel del edificio. Iniciamos una evacuación de las personas aquí a los alrededores. Determinamos que vamos a etiquetar el edificio. Los tres niveles, 13 departamentos de color amarillo y 8 departamentos de color rojo. Y las cuatro personas seleccionadas son dos adultos, una menor de 15 años y otro menor de 3 años. Los bomberos realizaron el peritaje correspondiente y nosotros lo mantendremos informado sobre el desenlace de este incidente. Y equipos de bomberos pasaron la Navidad sofocando las llamas del incendio Creek en Camp Pendleton, cerca de Fallbrook. Todas las órdenes de evacuación ya fueron canceladas y Cal Fire informa que son más de 4.200 acres quemados. Hasta el momento, se sabe que el incendio ha sido contenido en un 65%. Como les informamos, el siniestro comenzó la noche del miércoles. Y tras la explosión que ocurrió esa mañana en Nashville, Tennessee, el alcalde de la ciudad, John Cooper, declaró un estado de emergencia vigente hasta el 27 de diciembre. De acuerdo con investigadores federales, se trataría de un acto intencional. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Alrededor de las 6 de la mañana, una casa rodante transmitía un mensaje por un altavoz advirtiendo que una bomba explotaría en 15 minutos. Cuando la policía llegó al lugar del vehículo, estalló dejando al menos tres personas heridas. Ellos fueron transportados de inmediato al hospital y su condición en estos momentos es estable. Los investigadores también señalan que se encontró tejido, que podrían ser restos humanos, pero aún no está claro cómo están relacionados con dicha explosión. Y estas imágenes son las que se creen podría ser la casa rodante que explotó en Nashville. Esta fotografía fue tomada unas horas antes de la explosión, a eso de la 1 con 22 minutos de la madrugada. Los investigadores del caso publicaron la foto para pedir a la colaboración del público de la comunidad. El FBI creó un sitio en internet especialmente para las personas que tengan información al respecto. Y un hombre que enfermó de COVID-19 recibió un regalo muy especial esta Navidad. Juan José Rodas habló con él y nos comparte este día que nunca olvidará. Me siento muy bien, perfecto. El mexicano Luis Martínez fue al único que hoy día de Navidad le dieron el alta del hospital United Memorial en Houston. Después de luchar contra el COVID-19 por más de una semana, hoy aún convalesciente cree que logró burlar a la muerte. Primeramente Dios, agradecido de que pues ahí vamos ya casi, casi saliendo de esto. Sin embargo, hoy en el mismo hospital casi 50 personas continúan ingresadas y en cuidados intensivos. Son pacientes que están al borde de la muerte. Otro 40% son pacientes que están delicados y un 20% son pacientes que han evolucionado de manera satisfactoria y que esperemos que salgan en los siguientes días. Me pongo a pensar en sus familias, en cómo ellos también están pasando una Navidad diferente, tanto los pacientes como la familia. Estando lejos, sin poder verlos, pues es duro, es difícil. La lucha es a cuestas, aseguran en este hospital. El 60% de la gente que tengo admitida me comentó en algún momento que la razón por la que ellos creen que se contagiaron de coronavirus fue relacionada a que fueron a reducciones familiares, que tuvieron algún otro familiar que se enteraron después que había tenido coronavirus. Fue el caso de Luis Martínez, quien prefiere olvidar esos detalles manteniendo la fe que su deseo de Navidad sí se cumplirá. Estar con mi familia, abrazar a mi familia. Algo tan simple que miles más y a nivel mundial no podrán lograr. Y para algunos restaurantes, esta Navidad pudiera significar un respiro para sus finanzas, como es el caso del Cesarina, ubicado en Point Loma, el cual aprovechó su patio para ofrecer comida para llevar y también hacen los envíos a domicilio. Según su propietario, fue una decisión grupal con sus empleados trabajar hoy, por lo cual también agradeció contar con todo su equipo. El restaurante Cesarina no abrió en la Navidad pasada, por ejemplo. Por esto, a los empleados y sus familiares, según le dijo a Telemundo 20, el dueño, pero este año todos acordaron que era necesario trabajar para el restablecimiento del negocio y también de la economía familiar de los trabajadores. Y esta semana los viajes por avión alcanzaron un número, el número más alto desde el mes de marzo. Información de la Administración de Transporte muestra que más de un millón de personas viajaron por avión el día antes de la Nochebuena. Eso es más el 16 de marzo, desde el 16 de marzo, cuando se registró más de 1.2 millones de personas que viajaron. A pesar de eso, este año los viajes por avión son menos en comparación a otros años. Y en México reparten regalos a los niños más necesitados y un grupo de fotógrafos hace aún más especial este evento. Y el Papa Francisco envía un mensaje de Navidad y le hace un pedido muy especial a los países para ayudar a combatir la pandemia. Y una jovencita del sur de California de padres inmigrantes recibe tremenda sorpresa de Navidad. Y empiezan a sentirse los descensos en las temperaturas, además la lluvia y nieve están por llegar a San Diego este mismo fin de semana. Los detalles para usted al regresar. Gracias por continuar con nosotros. En Nuevo León, México, un grupo de fotógrafos no quiso que la Navidad pasara desapercibida para los pequeños que menos tienen. Por ello, llevaron un Santa Claus a las zonas marginadas cargado de presentes que regalaron otras personas. Y Jacibe Pérez nos cuenta cómo lo lograron. Sus ojitos iluminados por la ilusión y su sonrisa fueron la mejor recompensa para quienes se unieron para llevar un poco de alegría a los pequeños que esta Navidad no esperaban recibir un regalo. Que tenga feliz Navidad. Mireya rompió en llanto al ver tan contentos a sus hijos porque asegura que en medio de la pobreza en la que vive es imposible comprarles algo para divertirse. Los niños se sintieron bonito, se emocionaron. Dijeron, ándale, vamos con Santa Claus que nos regalen juguetes, carritos. Y sí, sí les regalaron, gracias a Dios, sí les dieron. La felicidad repartida este día se logró gracias a la iniciativa de Carlos y por lo menos media docena de sus colegas fotógrafos. Los profesionistas de la lente ofrecieron tomar fotografías con Santa Claus a cambio de cosas para obsequiar a quienes lo necesitan. Sabemos que las familias hoy en día con esto de la pandemia están atravesando por una situación difícil como todos nosotros, pero también creemos que el corazón de las personas también les llama al poder compartir. Y la ciudadanía respondió como esperaban. La convocatoria tuvo mucho éxito, decenas de familias de Nuevo León llevaron bolsas y cajas con juguetes que llenaron la bodega de amor para compartir. Al igual que muchos, los Sánchez mostraron su altruismo y bondad. Acá nuestro chaparrito ya tiene varios juguetes que ya no usa, que están en buen estado y pues en su mayoría eran juguetes y ropa de él. Luego posaron y sonrieron, orgullosos de su acción y muy satisfechos por lo que iban a provocar en los pequeños beneficiados. Creo que deberíamos de tener más, hacerlo más seguido, no nada más tal vez en Navidad, sino darle un poco más de ayuda a la gente que más lo necesita. Los fotógrafos también quedaron muy complacidos y prometieron que el próximo año Santa volverá con más sorpresas. ¡Feliz Navidad! En México, Jassi B. Pérez, Telemundo. El Papa Francisco en su mensaje de Navidad dijo que en este tiempo de oscuridad e incertidumbre por la pandemia, las vacunas contra el coronavirus deben estar disponibles para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados en todas las regiones del mundo. Y también suplicó a los países que promuevan la cooperación y no la competencia. Este mensaje lo dio en el Palacio Apostólico del Vaticano y no desde su balcón con vista a la Plaza de San Pedro, donde tradicionalmente emite su discurso. Y la Navidad es celebrada distintamente por cada país. Hoy veremos lo que no puede faltar en la mesa de los colombianos. Carla Rojo y Miguel Santi Esteban nos muestran. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Carla Rojo. Y Miguel Santi Esteban. Y bueno, nosotros somos orgullosamente... Colombianos. Por lo tanto, estamos por aquí en Central Falls, Rhode Island, visitando el restaurante La Casona. Vamos a entrar a ver qué nos tienen. Sigue Carla. Bueno, nos encontramos aquí el día de hoy para mostrarles un poquito de nuestra cultura, ¿cierto Miguel? Y nuestra cultura es Navidad, que es muy importante. Lo que comemos, lo que hacemos, lo que escuchamos y por eso aquí estamos para mostrarles esta belleza, ¿no? Uy, todo se ve delicioso. Por aquí tenemos unas empanadas de carne, tenemos también los palitos, que no pueden faltar los palitos de queso. Así es, cada mañana, pero es importante que la gente sepa en casa, ¿cuándo empieza la Navidad en Colombia? Técnicamente el primero de diciembre y ya con el día de las velitas. Las velitas, luego las novenas, nueve días antes de Navidad, los villancicos, el vallenato. De todo, no puede faltar. Escuchando la música, ya se siente como Navidad en este lugar precioso aquí en Rhode Island, ¿no? Sí, ¿no? Y sabes qué, Miguel, de verdad, los colombianos somos alegres, somos felicidad y eso es lo que es la Navidad. El arbolito, el papá Noel, a todos estos ornamentos que simbolizan felicidad, que simbolizan unidad en Colombia, que simbolizan el regreso del niño Dios, que siempre está, pero cada año los niños esperan, ¿no? Es el niño Jesús el que le trae a uno los regalitos, que le trae a uno paz, alegría, felicidad, armonía. Como dice la canción, con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén, con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén. Sí me ven, sí me ven. Toma tiempo y mucho amor hacerlo. Por eso, vamos a tener una invitada especial que, Carla, tú vas a hablar con ella. Sí, vamos a hablar un poquito de cómo se hacen, pues, los buñuelos, las empanadas. Y yo sé que tú también nos tienes algo preparado. Por eso me voy. Ok, nos vemos ahorita. Y bueno, como Miguel mencionó, tenemos a una invitada especial. Por aquí está llegando. Ven, ven, ven. ¿Cómo estás? Hola, Carla, ¿cómo estás? Y háblame entonces de las comidas que tenemos aquí, que yo sé que esto lo hace sentir a uno como en casa, como que el país está como más cerquita, ¿no? Claro que sí. Lo primordial que no puede faltar, el buñuelo. Nunca. Con el chocolate. Tenemos el pan de queso montañero. Un tipo de empanada, pero en forma de luna, de sol. Ese es el pastel de pollo. Ese tiene pollo y papita cocinada. Pero lo más tradicional es la empanada, que es la papa con carne. Tenemos los palitos de queso y pastel de queso. Algo más fuertecito que el café, que el chocolate. ¿Qué es esto? Eso no puede faltar en las mesas de los colombianos, el aguardiente. Bueno, y ahora hemos bajado hasta la cocina. Aquí me encuentro con el chef Carlos. ¿Cómo estás hoy? Buenos días. Bueno, y algo que no podría faltar en esta cena navideña, ¿qué sería? El pan de queso. ¿Pan de queso? Pan de queso. ¿Cómo se hace? Aquí tengo el queso ya medido, los huevos y cuando ya muela esto, le agrego la harina. Una libra de queso, media libra de harina. Ahora ya procedemos con los huevos. Le echamos una cucharadita pequeña. Ahí ya tenemos todo. Queso, dos harinas, el azúcar y el polvo de hornear, los huevos. Ya luego lo iniciamos en la máquina. Puedes armar pan de queso así. El paso final ya es meterlos al horno a una temperatura de 375 grados. ¿Por cuántos minutos? Unos 10 minutos. Aquí ya terminamos. Ya está el famoso pan de queso colombiano que no puede faltar en las navidades. ¡Epa! ¿Cómo estás? Muy bien, tendría que traer al chef y desearles gracias por todo el tiempo. Gracias a ustedes por venir. Antes de irnos, queremos desearles de parte de la Casona Restaurant y de todo el equipo de Telemundo Nueva Inglaterra, por parte de estos colombianos también. Así es, a todos nuestros fieles televidentes les deseamos ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Música y fiesta, lo bien que se veía es el pancito de queso. Amigos, hoy las autoridades enviaron una alerta debido al agua contaminada que se desplaza desde Tijuana a la costa de San Diego. De acuerdo con el Departamento de Salud Ambiental del Condado de San Diego, las muestras de agua del océano excedían los estándares de salud del Estado. El cierre incluye toda la costa desde la frontera internacional hasta el área de Seaco's Drive en Imperial Beach. Los letreros de evitar el contacto con el agua permanecerán en el lugar hasta que los resultados muestren que el océano cumple con los estándares estatales de salud para su uso recreativo. Y el rancho Neverland o de la tierra de nunca jamás de Michael Jackson finalmente se vendió después de 10 años de la muerte del rey del pub. La propiedad de casi 3 mil acres fue comprada por un inversionista multimillonario, Ron Burkle. Se vendió por 22 millones de dólares, aunque al inicio se vendía a 67 millones, incluso hasta 100 millones. Jackson compró el rancho de Los Olivos en 1988 por la cantidad de 19 millones de dólares. Michael Jackson falleció de una sobredosis en el 2009 a la edad de 50 años. Y una estudiante hispana recibió un gran regalo de Navidad, por supuesto, dividido en un esfuerzo y también la dedicación. Y es que fue admitida para estudiar en una de las universidades más presigiosas de todo el país. Luis Zaragoza habló con ella y nos cuenta los detalles. Así se vivió el momento cuando Cielo Echegoyen y su familia se enteraron de que había sido aceptada en la prestigiosa universidad, ya que su promedio académico es de 4.83. Siento tanta alegría y tanto alivio que se me va a desbordar, básicamente. Estoy muy feliz. De padres inmigrantes, este logro significa para ellos una gran satisfacción y alegría, ya que dicen es el resultado de lucha y sacrificio a través de varios años, y eso los llena de orgullo. ¿Qué más logro? Y es para nosotros ganarnos la lotería porque no cualquiera obtiene una noticia como esta y nosotros la verdad es lo mejor que nos ha pasado en esta vida. Todo está excelente y gracias a Dios el trabajo de ella ha sido muy bueno y los resultados aquí están. Cielo Echegoyen es la tercera estudiante de la preparatoria Santana en ser aceptada en la prestigiosa universidad y a pesar de los estragos económicos de su familia, ella nunca se dio por vencida para alcanzar el sueño de su vida. Cuando inicialmente envié mi solicitud a Harvard, intenté no pensar en los resultados y se me hizo imposible porque Harvard ha sido mi meta desde que primero escuché sobre su escuela médica. Y aunque la vida le ha puesto enormes obstáculos, uno de los momentos más difíciles fue cuando su padre fue detenido por agentes de ICE, pero siempre supo que un día estarían juntos otra vez. Fue muy difícil pero gracias a Dios yo tenía la oportunidad de visitar a mi papá en adelanto y mi papá siempre me decía enfócate cuando esto termine, tienes que asegurarte que tú estés bien en la escuela y que todavía sigas en el camino apropiado. Y si se logra controlar la pandemia, será esta el próximo mes de septiembre que tendrá que mudarse al estado de Massachusetts, lugar donde se encuentra ubicada la Universidad de Harvard. Mientras tanto, le queda un semestre por terminar en la preparatoria y disfrutar de su familia. Era un reporte de Luis Zaragoza y la estudiante cruzará biología molecular y también oncología. Sin duda un orgullo para toda su familia y nuestra comunidad. Amigos, y durante este año de confinamiento y de quedarnos en casa, se ha visto un incremento de quienes se hicieron amantes de la naturaleza. Un nuevo estudio de la Universidad de Vermont mostró que un 26% de los estadounidenses que visitaron los parques nacionales a principio del año nunca lo habían hecho con antelación. La razón más común por la cual visitaron estos lugares era para salir, ejercitarse, encontrar paz y un lugar de silencio al mismo tiempo de conectarse con la naturaleza. También muchos indicaron que un lugar, que es un lugar abierto en áreas de la naturaleza, les daba un espacio para socializar de forma segura. Y Daniela Aguichiné, sin duda otra de las grandes amantes de la naturaleza. ¿Ya nos tiene preparado el reporte del tiempo? Adelante, Daniela. Así es, Gilberto. Muy buenas noches y feliz Navidad para todos ustedes. Para los amantes de la naturaleza y de la nieve, les tengo buenas noticias. Y bueno, ya los cambios en las temperaturas empezaron a sentirse esta noche. Observen por allá en el área de Santa Isabel, en Ramona, incluso en Tijuana, donde tenemos menos 11 grados, menos 18 en comparación a lo que teníamos hace 24 horas. Y es que las temperaturas van a empezar a bajar. Nos esperan días bastante fríos durante este fin de semana y a inicios de la próxima semana. Además, esta noche tenemos también neblina en algunas áreas, sobre todo en las zonas costeras. Esta situación se va a repetir mañana por la mañana y también durante las horas de la noche, de mañana sábado. Así es que si usted maneja por la zona costera, por favor, tenga mucha precaución. En cuanto a las temperaturas para mañana, el centro de la ciudad de San Diego espera llegar a 66 grados. Lo normal para un 26 de diciembre es 64. Así es que ya ahorita estaremos acercándonos a lo habitual. Habíamos estado muy por encima. Hoy registramos una máxima de 73. El resto de la región vemos temperaturas en su mayoría en el rango de los 60. Una es un poquito más calurosas, un poquito más frescas, pero en general estaremos en el rango medio-alto de los 60. Para Baja California, en los próximos tres días, vemos marcados descensos, sobre todo para el día lunes. Lunes en que llegarán las lluvias, tanto a Tijuana, Tecate, Ensenada. De hecho, podrían llegar desde el domingo durante las horas de la noche. También vendrá nieve a las montañas de la región, desde los 4,000, 4,500 pies de altura. Pero después de los 6,500, espera que caigan hasta 12 pulgadas de nieve. Así es que pues a quienes gustan de visitar la nieve, de ir a hacer algún mono de nieve, jugar unas guerritas, aventándose bolas de nieve, pues van a ser condiciones perfectas. Pero hasta el martes, el lunes, no es recomendable que salgan porque la tormenta pues va a estar un poquito fuerte. Tenemos 10 días en cuanto a las temperaturas se refiere. Aquí están los cambios que les mencionaba. Vemos de 66 hasta solo 57, esto en la zona de las costas. Pero lo más marcado se va a dar en las montañas, donde la máxima, por ejemplo, en Julian, quedará solo en 38 grados. Las mínimas están en el rango de los 20. Viene mucho, mucho frío a nuestra región. Así es que por favor, cuídense mucho, pasen una feliz noche y que descansen. Y el director técnico del Rebaño Sagrado de la Chiva sigue en la búsqueda de refuerzos y preparando el torneo clausura 2021. Y un pelotón de Santa Claus. Descendieron por los gozados de un hospital infantil para saludar a los pequeños hospitalizados, como lo ve. Pero no le diga a los más chicos de casa, son voluntarios disfrazados de Papá Noel que cayeron desde el cielo para llevarle un poco de júbilo y alegría a los pequeños en el hospital de Moscú, Rusia. A pesar de la nevada invernal, cinco hospitales de la capital rusa forman parte de un programa caritativo llamado Árbol de Bondad de Año Nuevo. Y durante esta sorpresa fueron entregados más de 6.000 regalos a los más chicos. Miren los trajes, qué coloridos, qué bonitos. Bueno, creo que se le excedió un poco la barba a ese Papá Noel ruso que estamos viendo. Y bueno, hoy tuvimos en todas nuestras emisiones, tuvimos un Papá Noel, un Santa que estaba surfeando en las costas de la Florida y aquí los ve usted cayendo del cielo en Rusia. Buenas noches.